Boca y River es un espejo que se tienen que mirar. Hay cosas que Boca tiene que copiar de River y hay metodología de Boca que debiera copiar. River tiene que incorporar la metodología de Boca, de un consejo compuesto por jugadores. Sería bueno que hagan un consejo de fútbol compuesto por campeones del mundo para que ayude al entrenador. Lo firmo abajo. El consejo de fútbol no tiene que hablar más por... hasta las elecciones. Hasta las elecciones de... No hablen más, muchachos. No hablen más los Bermúdez, los Cerna. No hablen más porque irritan. River tiene que incorporar la metodología de Boca, de un consejo compuesto por jugadores. Mienten en el 90% las cosas que dicen. Mienten en el 90%. Generan confusión. No hablen. Trabajen en silencio y tratar de mejorar las cosas. Pero no hablen más. Sería bueno que hagan un consejo de fútbol compuesto por campeones del mundo para que ayude al entrenador. El consejo de fútbol no tiene que hablar más hasta las elecciones. No hablen más a Energie. No hablen más que intentamos subir esa decisión al entrenador. Pero el consejcio de fútbol no tiene másами,